Hola, este día te traigo un nuevo video con 13 ideas para combinar el amarillo en outfits. El amarillo es un color que no puede pasar desapercibido al ser tan radiante y energético. Si bien es ideal para el verano porque en los atuentos playeros luce espectacular, es excelente para otras temporadas. ¿Con qué color combina el amarillo? Dentro de la gama de opciones para unir con el amarillo se encuentra el azul, negro, blanco, rojo, gris, verde, turquesa, marrón y algunos tonos rosados. Lo mejor es que existen un montón de tonalidades de amarillo, así que jugar con estos depende de ti. Combina tus prendas amarillas. La primera alternativa que te presentamos son los pantalones amarillos. Es una propuesta atrevida que te hará lucir muy empoderada e interesante. Fíjate bien cómo combinar un pantalón amarillo con las siguientes propuestas. Te dejo aquí la imagen de referencia. 2. En este caso puedes ver lo cautivador que luce el color amarillo junto al azul marino. Realmente da un aire muy sofisticado y vibrante a la vez. ¿Te gustaría probarlo? 3. Una blusa amarilla con jeans clásicos se verán excelentes para cualquier momento del día, pero sumarle un kimono moderno negro y una cartera resultó espléndido. 4. El conjugar un vestido amarillo de flores no es algo difícil en cuanto a zapatos se refiere todo lo contrario. Puedes usarlo con sandalias, zapatillas deportivas e incluso los tradicionales Converse. 5. Siguiendo con el tema de los vestidos amarillos, pero esta vez para obtener un look mucho más femenino, opta por zapatos y accesorios así como gafas y carteras en color beige, marrón u otro que sientas te haga ver bien. 6. Jugar con los colores seguros como el negro, el azul cielo y el gris te garantiza que al añadir una prenda amarilla, este le dará vida. En este caso, una cardigan amarilla es todo lo que hace falta. 7. Una camisa de cuello medio en color amarillo con los clásicos pantalones negros. Se refleja muy bien si estos pantalones tienen detalles como los que vemos en la foto. Te puedes arriesgar con una cartera fucsia. 8. Si tienes un suéter azul tejido, hacerle el juego con una falda amarilla tan radiante es una idea grandiosa que te hará brillar tanto de día como de noche. 9. Para hacer un outfit básico, busca un par de jeans claros u oscuros, una camisa negra y por encima de la misma un suéter amarillo para hacerte resaltar. 10. Es posible combinar amarillo con el rosa de tal forma en que se vea no solamente bien, sino que también se vea apropiado para el verano. 11. Otra buena alternativa para llevar un pantalón amarillo es sumar a tu look una blusa manga larga de rayas negras, así como accesorios tales como un sombrero, gafas de sol.